Música 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 Firmate Dale Vas a bailar ahora o no Mirá que vino de visita La rubia pa Siri les quiero decir que los espero Hoy a todos en Mar de Plata En el centro de arte San Luis 1750 Porque me voy a ver el show del 1 Elegante, así que nada, los espero Ya saben, vayan a comprar sus entradas Que quedan poquitas, no duerman perris Mua Ok, se vean los refranjones de ellos 3, 2, 1 Mua Salimos que a la banda pa' compar la carretera Los fierros de los panas los pasan en la cartera El flow y la cubana y los blones en la bantera La verdadera Viajando a dos ochetas en mi perna en la carrera No llego en la baja El baile Ando en el rin tintin Fati, fati Meclo con tintin Yankee, mami Pa' mucho rim, bling Fácil, nazi Estoy con mi pinta Armando un fácil Eh 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 Eh